Conductor del Cibia Azul, por favor, cede el paso. Conductor del Cibia Azul, cede el paso, por favor. Conductor del Cibia Azul, cede el paso. Para seguir conduciendo. Antes de empezar con todos los detalles acerca de estas informaciones, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Conductor del Cibia Azul, por favor, ceda el paso. Conductor del Cibia Azul, ceda el paso, por favor. Conductor del Cibia Azul, repitió en varias ocasiones el chofer de la ambulancia sin que el conductor hiciera caso a su llamado. Señores, esto es algo increíble. Como este chofer de esta ambulancia, por varias ocasiones le hizo un llamado al chofer del carro, al chofer del vehículo del Cibia Azul que se puede observar en el video. Recuerden ustedes que automáticamente en la autovía, no importa en qué carretera estén, se escucha la ambulancia, la ambulancia va encendida. Todo aquel vehículo debe de darle paso a la ambulancia, ya que puede ser que lleven un herido de gravedad y no puede durar mucho en el camino porque puede morir la persona que lleva. Pues bien, señores, el del chofer del Cibia Azul, hizo caso omiso al llamado y no le dio el chance, señores, a la ambulancia. Pero adivinen ustedes, adivinen quién publicó el video. Nada más y nada menos que Ramón Tolentino, señores. Ramón Tolentino le llegó ese video, automáticamente compartió el video y le avisó a la Policía Nacional, al presidente, ya ustedes saben, a la DGC. Y miren ahora, señores, lo que pasó. Observen ahora, le cayeron allá mismo a su casa, donde estaba el dueño del Cibia Azul, y lo agarraron, señores, esto es muy increíble, señores. Lo detenieron, ¿eh? Quería brillar y lo brillaron. Mírenlo ahí, señores. Ahora escuchen, escuchen lo que publicó Ramón Tolentino, señores. Ahora escuchen lo que publicó Ramón Tolentino. En tiempo récord, mediante labor de inteligencia, DGC localiza y apresa vehículo, obtruyó paso de ambulancia en el Distrito Nacional. Distrito Nacional RD, mediante profunda labor de inteligencia realizada por la Dirección General de Seguridad Terrestre y Transporte Terrestre, DGC, fue localizado y apresado en un vehículo que se hizo viral cuando obstruyó el paso de una ambulancia que transitaba en el estado de emergencia en el Distrito Nacional. Este video se propagó en las redes sociales como pólvora, causando diversas reacciones de repudio ante los internautas y sectores de nuestro país. En el audiovisual que se hizo viral el día de hoy, se pudo observar como pese a los pedimientos del chofer de la ambulancia para que éste se diera el paso a la ambulancia, el conductor, de manera imprudente, continuaba obstruyendo el rápido acceso. Cabe destacar la pronta acción de la DGC en la localización de este vehículo, cuyo caso llamó de inmediato la atención del actual director de la entidad general, Francisco Osoria de la Cruz. En las próximas horas, se tomará los correctivos de ley correspondiente contra el conductor del vehículo. Y por otro lado, me gustaría hacerle una pregunta a los seguidores, y es, ¿cuál castigo crees tú que deberían de darle a este chofer, el cual no dejó cruzar a la ambulancia a la cual iba en alerta de emergencia? Tu opinión, por favor, déjala ahí en la caja de los comentarios, que la vamos a estar leyendo. Conductor Nelcivia Azul, por favor, cede el paso. Conductor Nelcivia Azul, cede el paso, por favor. Conductor Nelcivia Azul, cede el paso. 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 ¡Déjece! ¡La tele se voy a doblar a la derecha! ¡Suscríbete al canal!